¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? A abrir las preguntas. Tenemos aquí. vamos con Mauricio González, por favor Mauricio González, por favor Gracias, se está activando el audio Hola Charly, ¿cómo estás? Muy buenos días por allá Mauricio González de Babel, México Preguntarte, Charly sobre el partido ante Charlotte que va a ser muy importante sabiendo el contexto que se pasó en la anterior Leeds Cup que llegaron hasta los penales y fue la eliminación de Cruz Azul ¿Cómo ves al equipo esta vez preparado para ganar este partido y también llegar más lejos en esta Leeds Cup? Gracias Hola Mauricio Sí, si bien como tú dices en la edición pasada justo quedamos fuera con Charlotte pero bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad creo que el grupo viene creciendo de aquel tiempo ahora así que bueno, con muchas ganas de que arranque ya de empezar con el pie derecho y de sumar tres puntos Adrián Esparza por favor Adrián Esparza Adrián Bueno, vamos con Ahí me escuchan, perdón Sí, te escuchamos Te escuchamos Perdón, había una bronca ahí con el permiso Saludos Charly Adrián Esparza de TUDN ¿Cómo llega el equipo? sobre todo el hecho de que viajaron ayer solamente es un entrenamiento el que acaban de tener ahí en Charlotte y entiendo que muchas veces la condición de la cancha es difícil, ¿no? sobre todo cuando se juega en campos de fútbol americano la adaptación ¿Cómo sintieron esta práctica? ¿Cómo sintieron el campo? ¿Y cómo está el grupo de cara a este partido de mañana? Saludos Charly ¿Qué tal Adrián? Bien, como lo digo creo que con muchas ganas mucha hambre de de querer ganar el día de mañana y bien es un pasto diferente pero bueno en México también tenemos una cancha con ese pasto la edición pasada jugamos en Atlanta que igual es pasto sintético así que bueno nosotros trataremos de llevar lo mejor posible hoy entrenamos acá y eso eso no de de qué hablar en terminar el partido no así que trataremos de hacerlo lo mejor nuestro buen fútbol así que bueno con muchas ganas de que llegue ya mañana vamos con David Espinosa por favor gracias hola Charly gusto saludarte David Espinosa de Fox Sports oye llegando ustedes como el mejor equipo actualmente de la Liga MX y ante los resultados que hemos visto que no han sido del todo buenos para los equipos mexicanos contra los de la MLS ¿consideras que ustedes tienen o han generado una expectativa para que sean ustedes quizás quienes puedan cambiar esta situación quienes ustedes pongan el pecho pues ante estos equipos de Estados Unidos y que se pueden poner uno de la Liga MX y que puedan ser ustedes hola David bueno creo que cada quien juega su su partido con las mismas ganas de de ganar así que que nosotros estamos concentrados en en lo nuestro en lo que nos toca a nosotros así que que nada como lo dije con ganas de de seguir haciendo lo que venimos haciendo en la Liga creo que con buenos buenos partidos buen fútbol poderlo traer traer algo repetir en estos momentos que que sabemos que una victoria eh matemáticamente nos en la siguiente ronda así que que bueno creo que que tenemos esa ilusión vamos con dos preguntas finales Orlando Castelán y se prepara Claudio Orlando adelante gracias Juan muy buen día para todos buen día Charlie Orlando que está en el servicio informativo en deportes eh Charlie para ustedes este torneo es una revancha por lo que pasó el torneo pasado y que no pudieron hacer bien las cosas llegar más allá de lo que ustedes se tenían planeado en este torneo del Ipsco si lo ven así en esa parte el día de hoy con una revancha qué tal Orlando eh sí bueno creo que que a los que nos tocó competir la vez pasada nos quedamos con esas ganas de de seguir avanzando eh como lo dije en la primera pregunta creo que que hemos crecido de aquel tiempo ahora así que que bueno sabiendo también eh lo que te da el el ganar este torneo eh creo que que al cada equipo lo toma con con gran seriedad así que que bueno esperemos mañana sea un buen comienzo para nosotros bueno y cerramos esta conferencia con Claudio Bonos hola Carlos buenos días Claudio Bonos de acá de Charlo quería preguntarte eh el equipo de Charlo básicamente es la misma base la que ustedes enfrentaron el año pasado qué características podés destacar de aquel partido con respecto al equipo a Charlo FC y una más qué mensaje le podés mandar a la afición de Cruz Azul de acá de las Carolina hola Claudio eh bueno creo que que físicamente es un equipo eh fuerte importante tiene tiene jugadores con con rapidez y y bueno creo que que han trabajado o se ve más trabajado de aquella vez a lo que yo recuerdo así que bueno nosotros esperamos que sea un partido con gran intensidad y con gran concentración así que el que se equivoque menos creo que será el ganador y bueno a la gente de Cruz Azul pues nada eh esperemos mañana nos puedan acompañar y poderles dar una alegría a aquellos que que no están tan cerca de nosotros o en México para podernos beber eh en más ocasiones así que bueno esperamos mañana poderles dar algún partido muy bueno Carlos muchísimas gracias eh y ahora vamos a ti la chau 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 Gracias por ver el video.